Música 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 En el segundo, en el segundo, en el segundo. Lo centro, lo cogellido, al salto ha tenido, el gol cerrado Buden. Acaba de pasarme, a los panarratos. Recibe Mostoboy, cuanta pelota, Mostoboy y el pie de de falta. Taca rápido con picardía el jugador ruso, enmarca Buden. Los lloradores militares quedaron parados, reclamando por adicción. El vacío está tú, el frío está tú. Si me dejarás, no sería, no me dejaría. Buden le mude primero a Celio. Se solta colocaba, y finalmente también a Molina. Empatado Celta, décimo gol de Blavo Buden. Este es el excepcional tanto de Blavo Buden. La manera de celebrarlo, el jugador Bosnio. La escisión, la camiseta, gracias, afección. Fue una temporada muy difícil.